Banquemelo, Banquemelo, soy yo. Juan Kemel es un músico que nació en Bauta, Habana y que a los 8 años se mudaron a Santi Espíritu y sus padres, y por supuesto Kemel con sus padres para Santi Espíritu y comenzó a estudiar la música a los 9 años en la Escuela Provincial de Arte de Santi Espíritu. Quiere decir que Kemel es un espirituano, aunque haya nacido en Bauta, Habana. Mi primer acercamiento con la música fue, mi padre precisamente, cuando vivíamos en en Bauta era pastor de una iglesia evangelista, que era compositor empírico, poeta, un hombre con una sensibilidad artística increíble, era pintor incluso. A los 9 años comencé a estudiar música en la Escuela Elemental de Música Ernesto Lecuono de Santi Espíritu, una escuela donde donde los profesores que existían ahí eran prácticamente los primeros graduados de las escuelas de arte. Eran profesores muy exigentes. Recuerdo mucho a mis profesores y con muchísimo cariño le debo a ellos prácticamente casi todo lo que sea. El primer contacto con el mundo profesional de la música fue con un grupo del movimiento de aficionados de Santi Espíritu que se llamaba Los Nova, que tocaban música internacional, música del repertorio internacional en aquella época. Yo tenía apenas 14, de 14 para 15 años. Todavía estaba estudiando en el nivel elemental y fue mi primera experiencia profesional con ese grupo. Después, con el Centro Juvenil de Santi Espíritu fue muy importante el trabajo que hicimos con ellos porque era la música tradicional de la música internacional, la música pop, soul. Pasé a un grupo tradicional cubano, un centeto que se llama Juvenil de Santi Espíritu. Estudié en la Escuela Nacional de Música en la ENA y me gradué en el año 83. Me gradué en la especialidad de trompeta. Tuvimos, todos los alumnos que estábamos en la ENA, de tener un contacto directo con él y él nos enseñó muchas cosas. Un acercamiento que tuvimos con Arturo Sandoval. Yo era muy joven y él nos enseñó muchas cosas. Nada más que con decir, que con decir algo. Ya nosotros aprendíamos. Me gradué y empecé a trabajar en Ciudad de Agla, haciendo mis servicios sociales allá. Trabajé con agrupaciones, con Progreso, Enigma. Se llamaba Enigma. El subdirector, el subdirector de la Jesús Lacerda, un músico importante, que me enseñó muchísimo también. Después pasé a Santi Espíritu otra vez. Retorné a Santi Espíritu después de mis servicios sociales y empecé a trabajar en Santi Espíritu con agrupaciones importantísimas como el Grupo de Hayao, el Grupo Maicín y Q. Y esporádicamente con el que se mantienen todavía, es una agrupación que estaba vigente, se mantienen trabajando allá. YUMURI me dio la oportunidad de hacer mis temas, mis primeros temas orquestados por mí, de montarlos con la orquesta. Me dio esa oportunidad y grabamos un disco con la Víctor, japonesa. De ese disco, seis temas, el disco Provocación, eran de mi autoría, con mis arreglos y todo. Fue algo muy bueno para mí, fue una cosa que sentí oírme, o sea, mi música, oírla y ya hecha realidad, o sea, mi sueño hecho realidad. Y decidí hacer una agrupación para hacer mi propia música, mis propios temas, mi propuesta musical. La barriada se forma en septiembre del 95. Comenzamos con siete músicos, siete músicos, algunos, la mayor parte provenía de la orquesta de YUMURI SOS HERMANO y otros que se incorporaron después de que se incorporaron. ¿Por qué la barriada? El nombre es por un músico, un músico amigo mío que estudió conmigo en La Vena, se llama Reiner Ardiles, un músico formidable y un gran amigo mío. Mi nombre es Juan Kemmer Barrera Toledo, Barrera. Entonces parece que él, por un problema de sonido, me decía La Kemmelada, La Barriada y no sé qué. Entonces, que cuando vamos a hacer el grupo, la gente me dice, Kemmer, ¿cómo le vas a poner al grupo? Y yo le dije, no le quiero poner Juan Kemmer y La Barriada, o Juan y La Barriada, o no sé. En esa época se estaban haciendo los grupos de fulano y tal cosa, fulano. Y yo no quería, yo quería que fuera una cosa más familiar, porque como era un proyecto nuevo, tampoco yo podía poner un nombre. Y entonces decidí ponerle La Barriada, ¿por qué? Porque, bueno, La Barriada, el barrio de amigos, de gente más cercana. Como siempre, los que esperan una nueva producción de La Barriada, aquí tienen este disco que se ha hecho con muchísimo corazón, con un tremendo swing, tremenda bomba, y para que todo el mundo se acerque un poco más a la parte bailable, a la parte de lo que es Juan Kemmer y La Barriada. Dale la compota, nene que está llorando, dale la compota, que el nene se está cansando. Dale la compota, nene que está llorando, dale la compota, nene que eso es lo que quiere, está diciendo hasta cuándo. Dale la compota, nene que está llorando, dale la compota, nene que está llorando. Dale la compota, nene que está llorando, dale la compota, nene que está llorando. Y dice el nene, que me dicen ranchado mamita, si yo lo que quiero es la compota...